Durante el último año incrementó 11% la afluencia a los cines en México y esto se debe a la asistencia de las nuevas generaciones denominadas millennials, así lo informó el director de Relaciones Públicas de la empresa Cinepolis, Ramón Ramírez. México en particular es un caso muy interesante porque México, Brasil e India que son los primeros, segundo y tercer lugar de los países que contra 2015 tuvieron crecimiento en asistencia, el caso en particular de México fue un país que reportó crecimiento de más de dos dígitos, de 11% contra año anterior. Agregó que la expectativa que se tiene para este 2017 es incrementar tanto el número de boletos vendidos como la creación de masalas, indicó que aquí en Jalisco la empresa invertirá en la remodelación de dos cines, una de ellas es la que se ubica en Plaza México y la otra en Tolsa. Esperamos que el 2017 sea un año mejor, la expectativa que tenemos es un año mejor que el 2016 y que nos acerquemos a los 300 millones de boletos, eso sería como una meta a alcanzar y este año también importante llegamos a las 5 mil salas, estamos en un conjunto en donde hace más de 12, 15 años celebramos la Sala 1000 y ahora estamos llegando a la Sala 5000 operando en 13 países. Agregó que este año en las salas de Cinepolis no se proyectarán películas del Festival Internacional de Cine en Guadalajara a realizarse del 10 al 17 de marzo próximo, ya que los organizadores decidieron cancelar el acuerdo con ellos. Carlos Luévanos, C7 Noticias.